Bien, señores, aquí otra vez hoy traemos una canción de Pepe Delgado, Cosas del Alma. Es un bolerito bien tranquilo, suave, bien bonito. Lo conocimos por Cheo Felician. Es la versión que más ha sonado. La canción está en mi bemol. Pero la vamos a hacer en Re, porque resulta más fácil aquí. Sin embargo, un capodastro en el primer traste resolvería el problema. Re mayor. La introducción de la canción comienza aquí. El Sol sostenido menor séptima. Do sostenido séptima. Fa sostenido menor séptima. Si séptima. Mi menor séptima. La séptima. Y regreso a Re. Casi como... Sol sostenido menor séptima. Sol sostenido menor séptima. Fa sostenido menor séptima. Si séptima. Mi menor séptima. La séptima. Y regreso a Re. Generalmente séptima mayor. Vamos a repetir esa parte. Entonces... Entonces ahora vamos a hacer una secuencia bastante parecida. Pero ahora desde Sol menor séptima. O sea... O sea... Me dio tono más abajo que la primera. Que hace... O sea... Sol menos séptima. Do puede ser séptima o do novena. Fa sostenido menor séptima. Fa sostenido menor séptima mayor. Si bemol séptima mayor. Mi séptima. La séptima. Y regreso a Re. Vamos a hacer la introducción completa. Así es. Sol sostenido menor séptima. Do sostenido séptima. Fa sostenido menor séptima. Si séptima. Mi menor séptima. La séptima y Re. Y la segunda vez. Sol menor séptima. Que primero era sostenido. Este es Sol menor séptima. Fa mayor séptima. Si bemol séptima mayor. Mi séptima. La séptima. Y vamos a Re. Hacemos ahí como un beguincito. Como decíamos antes. O sea. Re. Séptima mayor. Si menor séptima. Mi menor séptima. Y la. O sea que después de la introducción. Que volvemos a Re. Hacemos eso. Re. Mi menor séptima. Mi menor séptima. Entonces. Voy a Re. Séptima mayor. Para decir. Sobre todo. Las cosas del mundo. Es Sol sostenido. Menor séptima. Pero con la quinta bemol. No puedo sonar la primera cuerda. Do sostenido. Séptima. Para irme a la. Y decir. No hay nada. La menor séptima. Primero que tú. Si séptima. Me voy a mi menor séptima. Para decir. Y aunque a ti. Te parece mentira. Siempre que hago eso aquí. Es que el mismo la. Le aumento la quinta. O sea la quinta sostenida. O quinta. Aumentada. Como se dice. Hacemos eso. Voy a repetir. Para hacer eso. Sobre toda. Re séptima mayor. Las cosas del mundo. Sol sostenido. Menor séptima. Quinta bemol. Do sostenido. Séptima. Me voy a la menor séptima. O la menor. Puede ser. Debemos dar séptima. Suena. No hay nada. Primero que tú. Si séptima. Y aunque a ti. Mi menor séptima. Te parece mentira. Aumento mi quinta. Me voy a fa sostenido. Menor séptima. Para decir. Las cosas. Fa disminuido. Del alma. Mi menor séptima. Despierta. En vida. La séptima. Vamos a hacerlo. Otra vez. Pero ahora. Con menos interrupción. Sobre todas. Las cosas del mundo. No hay nada. Primero que tú. Y aunque a ti. Te parece mentira. Las cosas del alma. Despiertan dormida. Fa disminuido. Siempre los mismos. Col de re. Sol sostenido. Menor séptima. Quinta bemol. Do sostenido. Séptima. Fa sostenido. Menor séptima. Si séptima. Y la. Y quinta aumentada. Para decir. Las cosas del alma. Esto tiene que recordar. Fa sostenido. Menor séptima. Fa. Disminuido. Son esas cuerditas ahí. Y bajamos. A mi menor séptima. Despiertan dormida. La séptima. Voy con otra. Secuencia. Casi lo mismo. O es lo mismo. Cada instante. Re séptima mayor. ¿Qué pasó a tu lado? Sol sostenido. Menor séptima. Quinta bemol. Do sostenido. Séptima. Se impregna. La menor séptima. Mi vida de ti. Si séptima. Voy a mi menor séptima. Y a pesar de esas cosas. Tan grande. La séptima. Hago aquí mi quinta mayor. O quinta aumentada. Tú sigues. Re séptima mayor. Dudando. Esto es sol. Menor séptima. De mi. Regreso haré. Me voy a mi segunda parte. Que es aquí. En sol sostenido. Menor séptima. Quinta bemol. La misma secuencia que ya vimos. Y nos vamos a dos sostenido. Y vamos a decirla. ¿Qué culpa? Sol sostenido. Menor séptima. Quinta bemol. Tengo yo. Fa sostenido. Menor séptima. Quinta bemol. De haber nacido así. Si séptima. Mi menor séptima. Inerte. La séptima. La pasión. En mí. Me voy a mi menor. Para si Dios solo sabe. Menor séptima. Menor séptima. Que en mi sentimiento. Me voy a paso. Mi do. Menor séptima. Si. Séptima. Hay cosas del alma. Mi menor séptima. De mi para ti. Regreso a re. Pero entonces voy a hacer esta pequeña secuencia. Re. Todo de un cuarto de tono. Re. Fa. Si bemol. Si bemol y la. De amor. De mi para ti. Re. Fa. Si. Mi. Puede dar el ciclo. Quinta aumentado. Simplemente natural. Repito. De mi para ti. Hay cosas del alma. Repitiendo esa partecita. De mi para ti. Eso es. Re. Fa. Si bemol. La. Vuelvo a re. Séptimo mayor para decir. Sobre todas las cosas del mundo. Sol sostenido menor séptima. Quinta bemol. Do sostenido séptima. La menor séptima. No hay nadie. Primero que tú. Si séptima. Voy a mi menor séptima. Y a pesar de esas cosas tan grandes. Quinta aumentada ahí. La séptima. Pero le aumento la quinta. Regreso a re séptima mayor. Tú sigue. Sol menor séptima. Dudando. De mi. Vamos a ver la segunda parte otra vez. Que culpa tengo yo. O sea. Esto es sol sostenido menor séptima. Quinta bemol. Tengo yo. Do sostenido séptima. Diabe. Fa sostenido menor séptima. Quinta bemol. Bemol nacido así. Inerte. Mi menor séptima. Mi menor séptima. Séptima. La pasión en mi. A ver. Vamos a hacer como un piquincito ahí. Re séptima mayor. Si menor séptima. Para decir. Dios solo sabe. Mi menor séptima. La séptima. Que en mi sentimiento. Fa sostenido menor séptima. Si séptima. Hay cosas del alma. Mi menor séptima. Mi menor séptima. De mi. Para ti. Repito mi secuencia de fa. Si. La. Repito. Hay cosas del alma. Mi menor séptima. La séptima. De mi. Para ti. Re séptima mayor. Fa. Si bemol. Que puede ponerlo con la séptima mayor. Para ti. La séptima. Y repito última estrofa para terminar. Sobre todo. Re séptima mayor. Las cosas del mundo. Sol sostenido. Menor séptima. Quinta bemol. Do sostenido. Voy a la menor séptima. No hay nadie. Primero que tú. Si séptima. Y a pesar. Y menor séptima. De las cosas tan grandes. Tú sigue. Re séptima mayor. Sol menor séptima. Dudando de mí. Esta es una secuencia que vamos a hacer para el final. Re. Si menor séptima. Si bemol séptima mayor. La séptima. Y regreso al re. Para decir. Tú sigue. Dudando de mí. Si menor séptima. Si bemol séptima mayor. La. Dudando de mí. Re. Re séptima mayor. Es. Cosas del alma. Canción de Pepe Delgado. Muy bonita. Canción. Cheo Feliciano. Todo el tiempo. Dejo los acordes en la descripción del video. Les pido suscribirse al canal. Compartir con los amigos. Y recordarles que hay más de 200 canciones en el canal. Puede chequearla cuando quiera. Y pues como siempre. Apréndasela.